¡Preparen el transportador de materia inmediatamente! ¡Esper, cuidado! ¿Eh? ¡Ah! ¡La estación espacial está en este planeta! ¡Perfecto! Si me acerco con cuidado, podré vencerlos. Son los malvados del espacio. No podrán robar a nadie más. ¡Canallas! ¡Profesor Cotaro! Sí, espero. Encontré la estación espacial. Está en la directriz número 28. Voy a entrar a rescatar a Koichi. Rescataré también a sus amigos. ¡Adelante! ¡Y suerte! Están atacando nuestra estación. Ve la señal de emergencia. ¡Chicas! ¡Cuidado! ¡Chicas! ¡Cuidado! Los cohetes fueron disparados Rodé en la estación con el campo desintegrador Por si logran escapar a nuestros cohetes de defensa y nos atacan ¡Enseguida! ¿Es percorre peligro? Tenemos que prevenirlo Si se acerca a ese campo de fuerza será desintegrado sin remedio Voy a entrar Esper no se ha dado cuenta del peligro que corre al acercarse Avísale enseguida Esper, detente ¿Eh? ¿Qué pasa? Un campo desintegrador rodea la estación espacial Si te acerca no le da desintegrado inmediatamente y sin remedio ¿Qué debo hacer? Toma tu tiempo, Esper Bien ¿Tienes alguna idea que darme? Si, destruyamos la fonte de poder por telequinesis ¿Qué sucede? No comprendo lo que pasa ¡Apaguen ese fuego! No podemos movernos Es algo poderoso Mira Voy a entrar No me pierdan de vista Adelante Y buena suerte Mostrémosle el camino a Esper Ajá Encontrará a los niños prisioneros Y las fotografías robadas Ajá ¡Koichi! ¡Ester, Ester! Profesor, he rescatado a Koichi y a sus amigos Usaré su nave del espacio sin su permiso Confiscaré las fotografías que tomaron ¡Eso es! ¡Eso es! Usemos este globo para volver a los niños a la Tierra Bien ¡Koichi! ¡Ester! Al fin, están a salvo Gracias, Esper Tenía tanto miedo Creí morirme ¡Ester! ¡Gracias! Al fin somos libres Libres, libres y en paz ¡Gracias a Ester! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos ustedes! ¡Adiós! ¡Gracias, Terricola! ¡Adiós, queridos amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Volvan pronto! ¡Claro! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Adiós, queridos amigos! ¡Adiós, queridos amigos! ¡Adiós, queridos amigos! ¡Gracias a todos! ¡Adiós, queridos amigos! ¡Adiós, queridos amigos! ¡Adiós, queridos amigos!